En nombre de la gobernadora, doctora Laidy Gómez, de la gobernación del estado Táchira, se ha hecho la imposición de la condecoración a nuestro joven balbarte, representante genuino del Táchira, el amigo Manolo Banegas, ejemplo de la juventud de que sí se puede hacer las cosas de la mejor manera posible. Uno de nuestros grandes embajadores culturales de la autauromaquia en el viejo continente. Compracidos estamos de que tenemos grandes valores que vamos a desarrollar, que tenemos futuro y que podemos lograr en el corto tiempo grandes logros para poder conseguir una sociedad más justa en esta época en que Venezuela está viviendo.